Listo, ya voy a comenzar. Bueno, aquí vamos. Les voy a hablar de mi análisis energético para el diseño de mi cuarto. Esta es la fotografía de mi cuarto actualmente. Bueno, para empezar, mi ángel según mi signo. Mi signo es Libra, lo cual coincide con mi edad de nacimiento, que es el día de abierta. Como podemos ver, la piedra que está según mi signo es el ópalo, el color rosado, el metal cobre y el planeta Venus. El ópalo es una piedra que de hecho se parece mucho a la obsidiana, ya tallada de cierta forma que, por ejemplo, cuando fui a Teotihuacán, conseguimos unas piedras obsidianas que parecen ópalos, así con colores brillantes y obscuros. Bueno, ahora, según mi arcángel, según mi edad de nacimiento, que es el arcángel Uriel, que este lo representa el color rubí. Y de este me gustó mucho que decía que para conseguir algo que tú quieras, necesitas luchar por ello. Entonces, este arcángel en sí te ayuda en el momento en que tú empiezas a luchar por tus objetivos. El color del rubí es también un... Me va a servir para la paleta de colores que voy a usar para mi cuarto. ¿Ok? Como ya he mencionado, el arcángel Uriel también me protege el sexto rayo. Y mi chakra dominante es el chakra plexosolar. El chakra plexosolar está ubicado en el ombligo. Es el centro de nuestro yo, de nuestra voluntad y el poder individual. Como vemos, lo representa el color amarillo, otro color para mi paleta de colores. Y el elemento fuego. Bueno, también investigué Minahual, que es el Ajhu en maya, que significa guerrero. Entonces, aquí en Minahual, el animal es un humano. Y los lugares energéticos que tiene este día es la playa, la luz del sol, el amanecer y el atardecer. Aquí, como podemos ver, todos coinciden en algo que es el sol. También los colores naranja, amarillo y el cielo, que es azul celeste. Lo cual también este día sus colores energéticos es el blanco y el azul celeste. Entonces, ya vamos teniendo más colores para el diseño de nuestro cuarto. Bueno, aquí hice ya la selección como de mis colores. Y quise en cada una, por ejemplo, aquí puse la imagen del océano y el cielo. Que, como ya había mencionado, coinciden en, por ejemplo, aquí está un atardecer y predomina el color celeste. También voy a utilizar el rojo. De hecho, hace un año o dos, tenía mi cuarto pintado así de rojo. Y ahorita actualmente lo tengo pintado de azul celeste. Entonces, coincide con la investigación. El amarillo, aquí podemos también ver como cuando, cuando sí, cuando estás en la playa o en lugares así y empieza a meterse el sol, el clima se pone así de ese color. El color blanco también lo vamos a usar. El blanco casi siempre lo uso y me gusta porque es un color elegante en cuanto a accesorios para macetas. Y eso, ahorita les hablo un poco de eso. El color naranja, igual el cielo. Y no tengo así un diseño como tal en mi cuarto, pero esos son los accesorios que me gustaría agregar. Accesorios, por ejemplo, para mi restirador al momento de dibujar. Esta silla, el banco amarillo y la lámpara amarilla contrastarían con el blanco del restirador. Mi cuarto, tal vez lo pintaría de un naranja claro. Las cortinas también las utilizarían naranjas. Ahorita son grises, pero pensándolo bien, sí me gustaría más que estuviera naranja. Aquí esto lo agregué. Las colchas blancas con azul. Que contrastarían con el naranja muy bien. Y la planta que elegí para mi cuarto es el cactus porque también no quise una planta que requeriría de mucha agua porque soy olvidadizo. O sea, lo hago sin querer, pero no le pondría la atención que se merece. Es decir, se me olvidaría estarla regando y sacándola al sol. Y, por ejemplo, mi mamá tiene muchos cactus. Y no les tiene que dar tanto cuidado y crecen muy bonitos. Luego le salen hasta florecitas así como moradas y le dan un aspecto bien padre a las cosas. Y estaba viendo que este da energía positiva. Y utilizaría una maceta de este estilo, blanca, para utilizar, como ya he mencionado, el color energético de mi día de mi náhuatl. Y, pues, eso sería todo. Muchas veces en la Matrix se pierde esa información. Un poquito más interesante. Este, porque ya ahorita que Braulio empezó a exponer y todo eso, como que yo mismo dentro de mi presentación voy viendo como, bueno, como que sí empiezo a encontrar cierto parecido en algunas cosas. En algunas otras, no tanto, pero a lo mejor en eso es como en lo que yo podría trabajar. Este, pero sí me, como que me voy dando cuenta poco a poco de las cosas que a lo mejor no eran tan claras. Este, pero sí me, como que me voy dando cuenta poco a poco de las cosas que a lo mejor no eran tan claras. Bueno, yo quería agregar, este, que como dice Braulio, como que investigando todo esto, sí hay cosas que es específico para cada persona. Y cada uno ve cómo lo relaciona a su vida y, por ejemplo, con Braulio, que vimos que realmente sí lo que dijo es acorde a su personalidad y a cómo nosotros lo hemos conocido. Y es interesante porque al menos yo no conocía nada de este tema y entre más se investigaba más me interesaba a buscar más y de toda mi información y así. Creo que yo opino igual que mis compañeros. De hecho, yo no llevo mucho tiempo conociendo a Braulio y sí me emana como esa vibra y esos colores. Entonces, de igual manera conmigo cuando investigué mis colores y todo eso vi que tenía mucha similitud, como yo me sentía y los colores que a mí me gusta usar. Entonces, también me interesó mucho y, pues, en algunas cosas sí difería un poco, pero en otras sí era como, no, manches, sí, me está describiendo a mí. Entonces, también se me hizo muy interesante. Gracias. 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 Este, no. Este no es un anuncio que dice que el internet no funciona. pruebe mi conexionita pues profe si quiere presento hago mi presentación o si vale ya voy ya voy ahí está este ¿sí se ve? sí ¿sí? sí todo bien este ok pues no sabía la verdad cómo ponerle el título así que le puse mi vibración ok este primero como encontré como algunas este diferencias entre como dependiendo a mi signo entre mi signo zodiacal y mi fecha de nacimiento pues lo dividí entonces este pues ya empezando con mi signo zodiacal pues soy pisis así que mi mi ángel pues es el ángel azariel y este ángel lo que te da pues es el don de la fe este y te da luz esperanza y paz en cuanto a esto bueno creo que en especial el me siento muy como relacionado con 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 la paz porque creo que soy una persona como muy tranquila que digamos soy pacifista ¿no? que que si alguien me dice algo como que me resbala todo así entonces creo que me siento muy identificado más que con el don de la fe luz o esperanza con con la paz en cuanto a mi color dependiendo de mi de mi signo zodiacal este encontré que era el verde agua agua y las características pues de de este color es la frescura la calma así como les decía de la paz este me identifiqué mucho con la calma la serenidad y juventud y diversión este en cuanto a mis piedras la verdad es que pues no son este yo en realidad no no colecciono piedras o soy mucho de piedras aunque de repente me gustaría tener unas pero bueno hay claramente hay unas que no no podría conseguir pero aquí empiezo a encontrar ciertas similitudes por ejemplo la piedra el agua marina o el topacio que son azules y pues este empiezan a relacionarse con este con algo que les les contaré un poquito más adelante mis plantas encontré este la albahaca el anís y la flor de loto de hecho cuando cuando encontré la flor la flor de loto dije nada de ser puro como a lo mejor o sea no creí pero ya empecé como a buscar en más lugares y pues encontré que la flor de loto así que no me lo creía y en cuanto a mi fecha de nacimiento pues yo nací este el 18 de marzo del 2001 y este día pues cayó en domingo por lo que mi arcángel es el arcángel miguel y este me brinda protección fuerza fe y poder había encontrado que que pues los que pertenecen digamos de así al arcángel miguel que por lo regular como que pueden vivir como una vida como sin preocuparse porque siempre estarán como protegidos y que en como momentos de de digamos de como problemas este siempre como te dará fuerza o el poder para salir adelante que mi color era el azul y bueno aquí se empieza a relacionar un poco con el verde agua que habíamos visto que si bien no es azul pero tiende a ser un poco azul y a las dos piedras que este que les había mencionado el topacio y el aguamarina que ya empiezan mientras una es azul la otra es este pues verde agua ¿no? bueno el azul inspira confianza felicidad fidelidad a mi color me vendría muy bien porque este bueno siempre quiero estar como en armonía siempre no me gusta mucho el ambiente de tensión por lo regular cuando empiezo a ver un ambiente de tensión o prefiero irme del lugar o este o simplemente como ponerme a hacer otras cosas pensar en otras cosas este y la confianza creo que soy una persona que que le gusta como que le tengan confianza y y y aparte como que yo me tengo la confianza de decir como no sé cómo le voy a hacer pero al al momento o sea tendré la capacidad como de resolver las cosas ¿no? yo sé que lo voy a lograr no importa cómo aunque en ese momento no lo sepa y este color pues está asociado con la parte intelectual de las personas y hablando del Nahual que es el cat que significa red este no es una regularmente cuando escuchamos la palabra red como que la relacionamos bueno yo al menos la relaciono mucho con 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 el color rojo ¿no? es como que ya no lo relaciono tanto por la red como tal una red este y esta red este el el significado que encontré era como tiene como dos significados uno es como atrapar las cosas como este acercar este las cosas que que necesitas y la otra también es este por la red es como que hay muchos enredos entonces también te puede eso mismo te puede como traer algunos problemas y el animal que lo representa pues es la araña y es este representa el espíritu del calor y la red de diversas energías y representa pues la opresión y también la falta de libertad también este encontré que mis lugares energéticos es el la jungla y el mar y otra vez se relaciona con con los colores la jungla no tanto pero este pero el mar si por el color azul y el acuamarino en este punto se me hace muy interesante porque o sea mi lugar energético no es el mar digo es el mar no es la playa y para mí empieza a ser como sentido porque en realidad nunca me ha gustado ir a la playa este de hecho pocas veces he ido a la playa pues por el mismo hecho que no me gusta pero siempre he querido como ir en barco subirme a un crucero o algo así porque no sé este y también encontré que otros de mis colores energéticos son el blanco y el beige y empieza también a tener sentido porque por ejemplo tan solo ahorita mis cortinas de aquí pues son beige con un poquito de blanco y creo que muchas cosas de lo que tengo aquí en el cuarto pues son como beige blancos y bueno todas mis paredes son blancas ¿verdad? pero no sé empieza a haber cierto sentido que le empiezo a ver al porqué de ciertas cosas y pues eso sería todo el arqueño se fue no le gustó dice bueno al menos intento pues alguien más igual lo está grabando así que lo puedo poder ver después yo quiero pero lo tengo en el teléfono a lo mejor la Matrix ya lo deja hablar profe pero tiene micrófono apagado todo lo de mi vibra como dice Rodrigo y también se me hizo muy curioso que muchas cosas realmente como que si encajaban y había otras que no lo veía a simple vista pero ya cuando me pensaba pues ya me daba cuenta que si era de esa forma y pues para empezar yo soy Gemma ¡Gracias! Gracias por ver el video.